Día 1 tratando de recorrer algo de Suramérica en moto Buenos Aires nos recibió con muchísima agua Medio desayunamos porque teníamos que coger otro vuelo hacia Salta El tiempo de los vuelos fue Bogotá-Buenos Aires 6 horas y Buenos Aires-Salta 2 horas y 10 Vamos un poco cargados porque el equipo de moto ocupa más de media maleta A la salida ya estaban esperando por nosotros, nos recogieron, nos encontramos un pequeño accidente Y siempre que llego a un país nuevo me gusta ver cómo la gente va en moto La mayoría que he visto hasta ahora son motos semi-automáticas Llegamos al hotel en el centro de la ciudad y obviamente me tenía que tomar foto Presentando mi nuevo emprendimiento, Café Martínez Yummy, yummy Tamalitos de carne Las motos son de allá, de Francia Son de Francia, sí El mercadecito en Argentina Voy a probar esta cosita a ver qué es Esto costó $4100 pesos, la pagué con mi tarjeta débito Ah, es como... es una soda súper rica como con limoncito Les presento lo que para nosotros es una pulsar Rouser Sabes que estás viejo cuando llegas a otro país a mirar los precios de la canasta familiar No sé cómo sea la seguridad por acá en moto, pero miren cómo encadenaron esta hermosa onda Está muy bonito Por acá estamos conociendo el carro de apoyo Ay, qué cosa tan... Chévere Hay cosas de repuesto Las motos están chéveres Están estrenando algunas llanticas Estas moticos estaban nuevas y hoy tienen 3.157 kilómetros Es lo que han recorrido acá en Argentina En nuestro equipo hay franceses e italianos Nos dieron airbags para la travesía Y acá los estamos aprendiendo a manejar ¿Has visto que la batería está aquí? Ah, tú desverrúes y tú tienes aquí Ah, es un double sector Y para la travesía, y para la travesía, tienes un USB-C Ah, ok, ahí Sale la batería y esto tiene un cable tipo C Vamos a cargarlos Existen airbags sin pila, o sea, como manuales Y lo dejamos cargando Los airbags que son como manuales que no tienen pila pesan más Pero esto hay que cargarlo Y detrás de cámara hay un equipo grande ayudándonos con el contenido ¿Te hablas francés? Sí, francés Un poquito español y inglés Va bien, qué modelo es Pastita con el italiano Y ahora es tiempo de alistar la ropa de mañana Boticas de moto, todo de moto Esto no lo voy a usar mañana Voy a usar un drive bag Y acomodar todo el reguero ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?